Buenas noches a todos, buenas noches pues principalmente a la Universidad del Rosario y obviamente a la Fundación Santa Fe por participar en estos eventos académicos que creo que es más importante ir incluyendo voces y voces que enriquezcan la conversación y bienvenidos a los participantes, les agradecemos mucho su presencia la modalidad del día de hoy va a ser basada en un caso clínico que nos van a presentar y que se va a hacer un ejercicio de qué ocurrió en la parte clínica pero no solamente en la parte clínica sino que cuáles fueron los problemas que se plantearon y ya posteriormente entrar a ver qué tipo de discusiones qué tipo de decisiones se consideraron en este caso vamos a contar con la doctora Samantha Martínez que es la persona, la doctora que nos va a presentar el caso y también contamos con la presencia de la doctora Natalia Gorzón y del doctor Jorge Carrizosa muchas gracias a todos por su compañía Samantha, cuando quieras gracias doctora por la presentación buenas noches, mi nombre es Samantha Martínez soy médico residente de cuidado intensivo de tercer año de la Universidad del Rosario con rotación base en la Fundación Santa Fe y el día de hoy fuimos invitados para abordar un caso clínico pertinente a dilemas bioéticos, a decisión clínica en la semana de la sección en bioética, trasplantes y calidad quiero confirmar si mi pantalla está compartida y si me escuchan bien la vemos y la escuchamos bien perfecto, gracias la idea de este caso es inicialmente presentar todo el caso clínico posteriormente hablar un poco de los dilemas y los valores que fueron integrados en este caso clínico hablar de todo el proceso de deliberación para la toma de decisión final en cuanto al bienestar y el pronóstico de nuestro paciente y finalmente abrir una discusión para que todos de una forma dinámica participemos y opinemos respecto al caso durante toda la sesión estaremos recibiendo cualquier tipo de mensajes, preguntas y al final lo responderemos muchas gracias comenzando con nuestro caso clínico vamos a hablar de un hombre cuyo nombre es MR, sexo masculino, de 29 años, natural y procedente de Bogotá escolaridad hasta sexto de primaria y ocupación él refiere que va al gimnasio no estudia, no trabaja como antecedentes personales vive con la mamá y como antecedentes patológicos sufre de una sordera bilateral congénita de esquizofrenia paranoide y de un retardo mental moderado dentro de la historia cronológica vemos que el paciente inicia síntomas respiratorios fiebre, tos, malestar general y posteriormente al quinto día de sus síntomas consulta a nuestra institución donde realizamos una indagación una anamnesis y un diagnóstico de COVID-19 confirmado por una PCR lo aislamos en aislamiento COVID-19 y aproximadamente del día 6 presenta psicosis falla ventilatoria hipoxémica refractaria en el día 7 decidimos ingresarlo a la unidad de cuidado intensivo teniendo en cuenta que únicamente había disponibilidad de una cama y un ventilador mecánico en ese momento para aproximadamente 3 pacientes sin embargo él era el paciente con mejor pronóstico debido a ser el paciente más joven en ese momento posteriormente al ingreso a UCI el paciente presenta riesgo de parada cardiorrespiratoria inestabilidad hemodinámica y se decide con el equipo de cuidado intensivo realizar una intubación orotraqueal vemos como durante el aislamiento de COVID-19 se tomó una placa de tórax evidenciando y confirmando el SDRA con compromiso severo y aproximadamente del día 7 de ventilación mecánica invasiva desde los síntomas se realizan los parámetros protectores iniciamos soporte vasoactivo el paciente presenta un descenso de la PAFI incluso hasta 62 aumento de infiltrados pulmonares a pesar del reclutamiento e indicamos el primer ciclo de prono el cual fue mal tolerado por bradicardia extrema el paciente presenta asistolia parada cardiorrespiratoria aproximadamente de 3 minutos la cual fue presenciada y manejada en conjunto con todo el equipo profesional de la UCI dentro de los problemas y complicaciones que este paciente presenta en nuestra unidad de cuidado intensivo a nivel ventilatorio vemos la hipoxemia refractaria el requerimiento de ventilación mecánica invasiva un total de 4 ciclos de prono por su SDRA severo y a largo plazo requirió una ventilación mecánica prolongada de 18 días a nivel hemodinámico un choque distributivo con doble soporte vasopresor incluso por 3 días y a nivel infeccioso presentó infección por KPC infección por efesium y adicionalmente una fungemia por cándida parapsilosis que todas fueron manejadas con antibióticos de amplio espectro dentro de los diagnósticos para enfocar nuestro caso presentamos un paciente con choque séptico de origen pulmonar un SDRA severo una infección por SARS-CoV-2 confirmada un CALS score y un GRAM COVID score que le da para un pronóstico de riesgo de progresión moderado con comorbilidades ya mencionadas previamente las cuales referíamos que tenía sordera esquizofrenia paranoide y un retardo mental moderado que le impedía tomar sus propias decisiones de forma previa vemos como durante la evolución clínica de nuestro paciente aunque inicialmente estuvo crítico en el transcurso de los días a nivel ventilatorio hay ascenso progresivo de la PAFI hasta 250 disminución de infiltrados ventilatorios resuelve el SDRA bajamos parámetros ventilatorios liberamos completamente del soporte vasoactivo a nivel neurológico comenzamos a descender sedación evidenciamos que no hay ningún tipo de focalización o secuela neurológica por lo menos sensitiva de reflejos o motora y a nivel infeccioso resolvemos finalmente todas las infecciones previas que habíamos mencionado esto nos pone con carita feliz como lo vemos ahí y al comentárselo de la familiar la familiar nos dice creo que mi hijo no quería todo esto siento que llevamos muchos días en este proceso y vemos que teniendo en cuenta todo el contexto de la pandemia esa persona ese paciente joven tenía varias razones por las cuales su despertar iba a ser un poco complejo de base en la esquizofrenia a la pandemia igualmente algo de delirium que presentan los pacientes habitualmente en UCI pero este contexto es diferente porque es un paciente con retardo mental que ve a todas las personas vestidas de forma completamente diferente a la forma habitual que él generalmente ve vestidas a las personas vemos que las personas no se pueden identificar adecuadamente vemos que con el delirio y la psicosis del paciente él tiene un difícil despertar y adicionalmente nos podemos comunicar de forma adecuada porque es un paciente sordo no tenemos en ese momento alguien con alguien profesional para comprender y hablar el lenguaje de señas y sin embargo el proceso de despertar sigue siendo complejo en ese momento se plantea la tracheostomía pero la familiar nos expresa un rechazo ante la toma de decisión de la tracheostomía en ese momento nos surgen varias preguntas varios dilemas y decidimos interconsultar al grupo de bioética en general un dilema bioético es se expresa cuando parte de la evidencia indica que el factor o actor x es moralmente correcto pero hay otra parte de la evidencia que dice que podría ser incorrecto en ese caso al no ser una decisión concluyente llamamos a un grupo multidisciplinario para la toma de decisiones y comenzamos a realizar un proceso deliberativo teniendo en cuenta que la deliberación consiste en el análisis detenido de las circunstancias y consecuencias que concurren en una situación concreta por tanto identifican los recursos y acciones posibles para tomar una decisión final dentro de los requisitos vemos que debemos tomar la coacción restricciones tomar todas las decisiones y participación de la forma más respetuosa y veraz tomar cualquier tipo de argumentos incluso del personal de terapia respiratoria enfermería pero también debemos tener en cuenta la decisión de la familia y el proceso de liberación se realiza de forma realmente sistemática o así fue como lo realizamos nosotros inicialmente realizamos una presentación de los participantes y el análisis del caso posteriormente una presentación del caso clínico análisis de aspectos clínicos y valores identificamos los problemas éticos del caso la elección de problema ético principal el base del que permitía el enfoque directo la identificación de los valores en conflicto identificación de curso extremo e intermedio de acción la elección del curso óptimo de acción las pruebas de consistencia evidenciando la parte legal la parte moral los valores del paciente y finalmente tomamos una decisión que beneficiará el pronóstico la vida y la salud de este paciente cuando presentamos el análisis y los hechos decimos que es un joven funcional aunque es sordo él come solo se baña solo sale solo incluso al gimnasio que es lo que hace habitualmente aunque no maneja el dinero solo el paciente consideramos tiene buen pronóstico porque como vimos previamente comenzó el ascenso de la PAFI disminuyó parámetros ventilatorios suspendimos completamente sedación tratamos la infección pero hay imposibilidad de la extubación porque el paciente presenta delirium psicosis y lleva muchos días de ventilación en ese momento 14 pero completó en total 18 días de ventilación mecánica y lo que vemos es que la familia no permite la firma del consentimiento informado y en este caso rechaza la tracheostomía fue la familiar de primer grado que fue la mamá cuando presentamos el análisis de los hechos al grupo de bioética al grupo de psiquiatría a la familia analizamos cuatro puntos como lo vemos acá las indicaciones clínicas la calidad de vida y el pronóstico que tiene este paciente las preferencias del paciente donde se ven también los valores las actitudes previas del paciente se tienen que revisar las historias clínicas previas a ver si hay algún tipo de documento o algo escrito en la historia que nos permita definir qué quería ese paciente a futuro y los factores no clínicos como el contexto familiar el contexto socioeconómico del paciente el contexto jurídico institucional y la eficiencia económica con todo este proceso que se analizó pudimos en conjunto tomar una decisión inicialmente decidimos identificar él o los dilemas bioéticos y como tal el grupo intensivo considera que siendo un paciente joven funcional con buen pronóstico clínico y ante la imposibilidad de exubación en contexto de intubación prolongada psicosis y delirium el paciente se beneficia de tracheostomía sin embargo la madre del paciente no cree que el procedimiento sea el adecuado para su hijo y que lo pueda hacer sufrir dice que en algún momento su hijo que refirió de forma ambulatoria que llegado el caso no quisiera que le hicieran tracheostomía sin embargo en el contexto de la charla con bioética la junta médica se establecía que era un paciente con un retardo mental que probablemente no estaba en total capacidad para decidir en algún momento o para expresar más bien en algún momento que él no quisiera tracheostomía incluso no sabíamos que tanto el paciente con su retardo mental pudiese entender que sería una tracheostomía adicionalmente teníamos en cuenta el caso de la mamá que era una mujer que después de 29 años podría tener un síndrome del cuidador cansado el problema bioético principal que se planteó es si este paciente con sus características específicas que ya referimos con su compromiso de la autonomía se beneficia de la realización de la tracheostomía y si es un procedimiento proporcional para su estado actual dentro de los valores en conflicto que nosotros planteamos fueron la justicia la empatía la dignidad la equidad la verdad y el profesionalismo cuando identificamos los principios en conflicto teniendo en cuenta que somos como cuidado crítico somos una especialidad principialista como decía el doctor Camargo el día de ayer en su presentación identificamos la beneficencia versus no maleficencia como el primer principio implicado la autonomía y la justicia igualmente identificamos los cursos extremos de acción lo que podría polarizar cualquier tipo de decisión en lo que concluimos que se podría hacerle la tracheostomía sin tener en cuenta los conceptos de la madre respecto a lo que refería en algún momento el paciente o también se podría extubar al paciente aun cuando el riesgo de falla ventilatoria post-extubación es muy alto y consecuentemente el riesgo de complicaciones reintubación incluso si no se aceptara la reintubación probablemente la muerte en un paciente que había evolucionado adecuadamente finalmente identificamos los cursos intermedios de acción donde evidenciamos que podíamos continuar ajustando los medicamentos en conjunto con psiquiatría y hacer nuevamente un intento de extubación reunirnos con los familiares más cercanos del paciente explicar la situación actual explicar qué es una tracheostomía cuáles son los beneficios del procedimiento en cuestión y el pronóstico del paciente el riesgo ante el fallo de la actuación todo esto se habló se explicó el procedimiento a los familiares y también se llevó a un acuerdo en caso de que el paciente llegase a deteriorarse con la tracheostomía o incluso presentar alguna complicación intraoperatoria momento en el cual probablemente podríamos parar los esfuerzos para evitar el sufrimiento del paciente y de su familia dentro del marco legal no debemos desconocer nuestro marco legal colombiano la resolución 229 de 2020 donde nos habla de el poder que tiene el representante legal en este caso la madre o los familiares de primer grado a consentir disentir rechazar actividades intervenciones insumos o medicamentos pero también el marco legal nos habla de que el paciente tiene derecho a que las decisiones se tomen en el marco de su mejor interés igualmente el artículo 95 de la constitución nos dice que como médicos debemos obrar conforme al principio de solidaridad social respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas los fines de la medicina moderna en base a de husking center nos habla de cuatro fines de la medicina que son la prevención de las enfermedades y lesiones la promoción y la conservación de la salud el alivio del dolor y el sufrimiento la atención y curación de los enfermos curables y el cuidado de los incurables y la evitación de la muerte prematura y la búsqueda de una muerte tranquila teniendo en cuenta todo este proceso del cual hemos hablado debemos también aclarar algunas definiciones que en algún momento podrían llegar a expresarse en el contexto de nuestro paciente como la futilidad que proviene del término latino futilis que significa vano inútil ineficaz sin efecto y es una intervención con baja o nula probabilidad real de un beneficio terapéutico de nuestro paciente que hay tres tipos uno es la futilidad fisiológica un tratamiento que no consigue realmente la respuesta fisiológica que quisiéramos la futilidad cuantitativa donde la probabilidad del éxito del procedimiento es menor del 5% según ensayos clínicos y la cualitativa donde nos habla de una escasa probabilidad sin un porcentaje específico a la luz de la experiencia de los profesionales que están abordando el caso recordar que la toma de decisiones comienza siempre como lo vemos acá desde el profesional quien debe realizar la indicación del manejo procedimiento intervención de su paciente o en dado caso proponer la limitación según lo que él crea igualmente los familiares deben plantear algún tipo de autorización o rechazo y finalmente tomar actuación y toma de decisión clínica sin embargo tener en claro que el establecimiento de una indicación es primeramente un juicio clínico y profesional posteriormente pasamos a la elección de un curso óptico óptimo en el cual en este caso se considera que dan las características del paciente considerando la beneficencia la tracheostomía es proporcional y está indicada por lo cual se realiza en el proceso de rehabilitación en UCI en conjunto con terapia física ocupacional fisiatría evidenciamos una mejor conexión con el medio el ventilador pudo llegar a modo CPAP más presión soporte posteriormente tienda de tracheostomía tolera sedestación el paciente logra una neuromodulación en conjunto con el servicio de psiquiatría tolera la dieta finalmente llegamos a tienda de tracheostomía con fíos muy muy bajita evidenciamos un tono muscular conservado una atrofia muscular que aún persiste pero que está en proceso de rehabilitación no signos neurológicos de focalización la marcha es posible es viable asistida hay control de esfínteres hay logros en todo el proceso de recuperación funcional se evidencia independencia general igualmente se logra decanular el paciente finalmente el paciente egresa para manejo integral en domicilio egresa caminando egresa haciendo sus funciones básicas de la bebida diaria y con una canula nasal a un litro de tracheostomía utilizada muchísimas gracias ese es el contexto del paciente que vamos a discutir el día de hoy y quedamos abiertos a comentarios a propuestas a opiniones del caso gracias por asistir muchas gracias Samantha muy interesante el caso yo creo que la situación de la pandemia nos puso en estas situaciones limítrofes de manera frecuente y creo que refleja muy bien una realidad que fue casi que cotidiana en muchas instituciones me gustó mucho la manera como presentaste este esquema para un proceso deliberativo y te quería hacer una pregunta hubo alguna manera de conocer el marco de valores de este paciente sabiendo que el contacto era la madre o hubo alguna otra manera de explorar algo más sobre el marco de valores de este paciente no te escucho teníamos algo de historia clínica previa por consulta externa de este paciente y era un paciente que durante sus consultas externas no expresó en ningún momento que no quisiera a futuro tener intervenciones invasivas o manejo adicional era un paciente con retardo moderado según el manejo por neurología y psiquiatría ambulatoria y dentro de la historia no esclarecían estrictamente algún tipo de valores finalmente lo que se comentaba en su mayoría era lo referido por la madre ok muy bien y en este contexto que me estabas refiriendo directamente lo referido con la madre en este proceso deliberativo en el que se llega a una decisión que no era la que la madre había solicitado inicialmente que ella había considerado el curso ideal hay un proceso que se haya hecho para un acompañamiento que tengas idea de cómo se acompañó esta madre al decirle no mire pasamos este caso a un comité y llegamos a esta decisión si algo muy importante y que rescato de todo el proceso es que la madre y los hermanos siempre se hicieron partícipes de todas las decisiones y de todas las juntas que se hicieron hubo un acercamiento directo incluso con los intensivistas que llevaron todo el caso los 25 días que el paciente estuvo hospitalizado los familiares tenían directamente el número telefónico de la UCI el número de bioética incluso el número del psiquiatra que los atendía actualmente la familia la mamá el joven sigue yendo al hospital donde fueron atendidos y allí se les ha brindado todo el proceso psicológico y psiquiátrico conseguimiento por el mismo psiquiatra incluso y también expresaban los intensivistas directos que trataron el caso que incluso vieron el proceso de recuperación a largo plazo de este paciente después de muchos meses y bueno tuvieron la satisfacción de ver cómo la rehabilitación había llegado a un buen fin sin embargo no tengo mucha claridad o información respecto al proceso que se le llevó a la mamá digamos que esa parte en la unidad de cuidado intensivo finalmente sobre todo en cuestión de pandemia estuvimos llenos de muchos pacientes de muchos dilemas y realmente esa parte de la familiar o del estudio del síndrome del cuidador cansado no se no la abordamos en la unidad de cuidado intensivo de forma directa ok muy bien me llama la atención en esta ponderación de valores aparece la beneficencia como un valor importante ahí de pronto tú nos quisieras explicar un poco más desde dónde se mira la beneficencia en estos casos cuando tenemos un paciente que ya perdió su capacidad de autodeterminarse creo que no te entiendo bueno en este caso debemos ver todo el contexto del paciente y de su familia tener en cuenta desde el estrato social del paciente hasta la capacidad funcional que este paciente tenía sabíamos que era un paciente que aunque se comunicaba por lenguaje de señas lograba comunicarse y expresarse muy bien posterior al manejo de su psicosis sabíamos que era un paciente que de forma habitual hacía sus actividades diarias básicas se peinaba se vestía se bañaba iba solo al gimnasio sabíamos que tenía una red de apoyo porque incluso llegamos a conocer toda su red de apoyo y sabíamos que tenía unas muy buenas condiciones para completar un proceso de rehabilitación de forma ambulatoria igualmente teníamos claro que él estaba apoyado de un equipo bastante amplio que podía brindarle todo el beneficio para una adecuada rehabilitación de forma temprana para que llegase a ser una persona que recuperara o recobrara sus capacidades básicas previas a la hospitalización y que pudiese continuar con su vida diaria este fue todo el proceso de beneficencia para la toma de decisión final de la tracheostomía y del proceso de rehabilitación en caso de este paciente digamos que la decisión no la tomamos solos tomamos la decisión incluso en conjunto con enfermería que enfermería está todo el tiempo con el paciente terapia respiratoria igualmente con todo el proceso de psiquiatría el psiquiatra nos decía en este momento el paciente está en una psicosis aguda iniciamos su tratamiento y al final el psiquiatra era claro con nosotros en confirmarnos que la psicosis la crisis aguda se había logrado controlar con todo el proceso neuromodulador entonces creo que la beneficencia en este caso está dada por varios factores está dada todo el contexto del paciente y aunada a todas las opiniones del personal de la familia de su contexto previo a la enfermedad y en ese mismo orden de ideas uno desde donde pudiera plantear la no maleficencia en este caso bueno en este caso desde un principio los médicos se vieron expuestos a un dilema bien importante y fue el hecho de tener una sola cama y un solo ventilador probablemente para dos o tres pacientes adicionales y decidir a quien se le haría mejor menor daño y mejor beneficencia en este caso teniendo en cuenta el contexto de pacientes adultos mayores con el mismo proceso de enfermedades SARS-CoV-2 severo en relación a un paciente muy joven que a pesar de tener una capacidad cognitiva menor que otras personas de su misma edad pues tenía toda la probabilidad de rehabilitación y recuperación entonces en este caso se plantea la no maleficencia desde un principio y no solo en el contexto del paciente sino evaluando el contexto general de pandemia de todos los pacientes que en ese momento estaban en urgencias pudiendo requerir o no un ventilador mecánico y se evidenció que la no maleficencia en este paciente era de injusta causa en relación a su enfermedad a su contexto y a su diagnóstico adicionalmente se toma siempre la opinión de los familiares los familiares nos dicen no él no quisiera que le hicieran todo esto él no quisiera tracheostomía en el momento nosotros pensamos será que él sabe qué es una tracheostomía él puede expresar la definición y razonar en qué es una tracheostomía y cómo podría beneficiar sabíamos que un paciente con retardo moderado probablemente no podía definir y expresar sus razones del por qué no o por qué sí una tracheostomía vimos en la historia clínica que nunca lo había expresado por lo menos de forma escrita y tampoco había un documento por ese lado también obramos en beneficio de la no maleficencia permitiendo tomar una decisión en conjunto con el comité de bioética y no sólo tomar una decisión sólo con la familia o sólo con el médico sino tomar una decisión óptima que no polarizara la situación ok por lo que yo veo que aquí hay un problema muy importante centrado porque la parte del interés del beneficio clínico y médico es muy claro yo creo que hay un segundo punto grande ahí que está centrado en lo que es el real mejor interés del paciente es una pregunta muy difícil en este caso del real mejor interés en un paciente con el cual no se pudo tener una comunicación temprana porque rápidamente entró a psicosis y donde la única información que se tenía era muy retrospectiva de un periodo antes de la pandemia porque todos sabemos que durante la pandemia hubo mucha información que se regó muy rápido y personas de todos los estratos académicos y sociales pues tenía conocimiento sobre lo que ya era la ventilación mecánica y la intubación y tenemos una familia o una madre que asumo que es la cuidadora asumo que la madre era la cuidadora que plantea una duda en este caso entonces yo lo que veo ahí es una pregunta muy centrada sobre cuál es el mejor interés de este paciente si el mejor real interés es una situación que se decide desde el marco de valores del sujeto y ya no desde lo clínico sino desde lo que los pares de él cercanos de él conocen desde lo que decida el representante legal que no sabemos si está actuando realmente si está hablando a nombre del paciente o si está hablando desde su propio mejor interés o si el mejor interés se puede decidir desde la parte clínica pensando una persona en este contexto clínico en estas condiciones la mayoría de las personas que quisieran que pasara entonces yo me llama mucho la atención porque hay una información ahí relevante sobre una una dualidad yo veo ahí un problema muy interesante que va más allá de lo médico que creo que médicamente lo explicaste muy bien o sea el tratamiento nunca era futil ni médicamente desproporcionado una tracheostomía muy pocas veces es médicamente desproporcionado sino realmente la pregunta era pues ya al paciente se la hicieron pues ya sabemos que está bien y que le fue muy bien pero en ese momento agudo la pregunta muy difícil era realmente esa tracheostomía es algo que para ese paciente sí genera daño o realmente esa tracheostomía para este paciente es algo que le va a generar un beneficio a futuro y creo que esa pregunta era una pregunta muy grande que estaba todo el tiempo en el tintero me imagino así es doctora es una pregunta que surgió desde un principio y surgió como dilema finalmente y por eso el contexto se decidió abarcar con bioética con psiquiatría con todo un grupo multidisciplinario para llegar a tomar una decisión tan difícil adicionalmente los retos eran varios con él un reto de comunicación teniendo en cuenta su sordera adicionalmente tener en cuenta el delirium sumado a la psicosis y el retardo mental moderado en algún momento discutiendo con los profes decíamos oiga que bueno que nuestros pacientes como él pudiesen tener la posibilidad de una persona que se comunique por medio de señas y que esté ahí ayudándole en la unidad de cuidado intensivo para que él se sienta apoyado acompañado sin embargo era difícil en este contexto porque primero todo el que entraba únicamente era el profesional de salud entrábamos cubiertos de pies a cabeza entonces todo esto hacía que se desatara mayor psicosis en nuestro paciente mayor delirium y era mucho más difícil manejar todo este proceso entonces realmente los conflictos sí fueron varios en este caso probablemente en todos los casos en situación de COVID-19 con aislamiento en UCI pero en este caso específico pues estábamos hablando de un paciente con múltiples comorbilidades que dificultaron todo el proceso y la toma de decisiones una pregunta que yo quiero plantear que yo trabajo desde los dos lados yo a ratos estoy como intensivista y a ratos estoy en un comité de ética una pregunta que a mí me surge cuando estoy de intensivista y un comité de ética a una sugerencia porque es una sugerencia no es un plan de acción obligatorio es una sugerencia y yo me acojo ¿qué tal si ocurre el escenario de que el paciente se despierte recupere un poco su capacidad y nos diga oiga no eso que me hicieron no era lo que yo quería mi mamá tenía toda la razón esto es terrible ¿qué pasa con el grupo asistencial ahí? ¿hay posibilidad de acompañamiento más allá? porque claro si tomamos una decisión apoyados en un grupo ¿hay posibilidad de seguir contando con este grupo? ¿qué le pasa al grupo tratante? ¿cómo se considera esto? bueno justamente la doctora Natalia quien nos acompaña hoy médico intensivista que también es biobeticista quien trató de cerca a este paciente nos puede ayudar con todas estas decisiones y todas estas opiniones en conjunto del doctor Carrizosa muchas gracias buenas noches buenas noches claro esas digamos que es una de las preocupaciones que tenemos siempre y que son cosas que nos pueden pasar digamos que ahí el punto siempre va a ser que el el curso de acción se tome en el mejor en el marco el mejor interés al paciente según las características que tenía el paciente en ese momento y los elementos clínicos y de la evolución y los datos familiares que tenemos nosotros de lo que se ha podido extraer de la historia clínica nunca vamos a tener la respuesta 100% correcta y es un es una posibilidad que eso llegará a pasar le pasa mucho a los médicos de urgencias les puede pasar mucho cuando reaniman pacientes que no querían ser reanimados a los psiquiatras cuando tratan también los pacientes pues con intentos suicidas de pronto gente que manifiesta que realmente se quería morir o que los hospitalizan y después los demandan porque los hospitalizaron bajo o sea no fue o sea fue contra su voluntad entonces es una situación clínica a la que estamos expuestos pero yo diría que pues que siempre va a ser una respuesta adecuada si lo hicimos basándonos como lo ha explicado Samantha en elementos multidisciplinarios haciendo un proceso juicioso deliberativo haciendo lo mejor que podemos y que está en nuestras capacidades si definitivamente lo hicimos mal pues será un error que tenemos que asumir pero siempre estábamos buscando la mejoría y como hemos dicho varias veces la proporcionalidad y el mejor interés para el paciente exacto porque es que yo creo que no puede quedar en el tintero de que cuando un comité de ética delibera la respuesta que da es la que va a ser la que va a generar la mejor satisfacción para todos los actores y a veces lo que ocurre es realmente eso que aunque el comité haya considerado múltiples aspectos a la hora de poder valorar ciertos aspectos nos dicen no venga era el curso contrario y empieza el choque del grupo asistencial de decir y yo como enfrento esto ahora yo creo que esa es la opción venga hicimos un proceso deliberativo tuvimos múltiples opiniones en cuenta esto no fue una decisión fortuita esto no fue una decisión primaria esta no fue una decisión al azar y nunca fue una decisión pensada en generar daño porque eso debe quedar claro o sea no se actuó con intención de generar daño sino que viendo un problema desde múltiples aspectos que daba esa duda de lo que se pudiera generar ahí porque a veces lo que ocurre es que o se chutan responsabilidades se le chuta la responsabilidad del comité de ética entonces se hace lo que el comité de ética diga después los profesionales asistenciales dicen pero vea es que nosotros hicimos lo que el comité de ética dijo y entonces ahora ustedes den la cara yo creo que el trabajo es complementar o sea la decisión la tomamos asistenciales comité de ética escuchando una serie de argumentos y obviamente quienes van a tener mucha carga emocional en caso de que el curso de acción desafortunadamente no se alinee con lo que el paciente deseaba o con lo que era el escenario deseable yo creo que hay una gran carga emocional sobre el grupo asistencial y eso es un factor que hay que tener en cuenta en estos procesos porque a veces yo sí pienso que es una víctima que queda ahí latente o sea una cosa es la inconformidad de la familia y otra cosa es el grupo que se dio la pela que trató de debatir que hizo su mejor esfuerzo y que finalmente no logró el resultado entonces eso tenerlo en cuenta porque me parece muy muy importante sobre eso perdón doctora por eso quisiera decir dos cosas pues para los residentes que de pronto nos están escuchando y es que parte de lo que quisiéramos que quede acá es que se den cuenta que las decisiones tienen que ser colegiadas o sea el consejo es que no se queden solos tomando una decisión sino pues cuando da tiempo porque hay otras que les va a tocar solos pero en un escenario como este van a tener tiempo de tomar una decisión colegiada y eso les va a ayudar mucho incluso si llegara eso a tener una componente legal después una demanda si las cosas se hicieron bien hechas en el marco legal como lo explicó Samantha con una información colegiada todo claro en la historia clínica así haya una postura legal de parte de la familia o del paciente en contra de uno si todo está justificado y las cosas se hicieron bien no tiene por qué salir mal la situación sí eso es muy importante hay una pregunta aquí en el chat y hay una pregunta importante sobre la justicia distributiva yo creo que esa pregunta es importante porque estamos hablando no de contexto normal sino de un contexto limítrofe que es el contexto de pandemia entonces desde el punto de vista de justicia distributiva y con la discusión del paciente se puede profundizar más con respecto al entorno social familiar y de salud mental de los cuidadores antes de establecer que este paciente era definitivamente el mejor candidato o sea antes de ingresarlo a la UCI se considera que esto se pudiera objetivizarse con alguna estrategia me imagino que estamos hablando de antes de ingresar el paciente a la UCI tener una mirada no solamente clínica sino una mirada un poco más amplia de los criterios de selección de estos pacientes de ingresar a UCI bueno como también lo explicó Samantha y para la forma en que trabajamos por lo menos nosotros en la fundación y creo que la mayoría de médicos aunque esa era una pregunta que quería hacerles a ustedes posteriormente es que trabajamos nosotros desde el principialismo porque así ha sido como la educación médica que hemos recibido sin embargo en el contexto de la pandemia al principio digamos de este caso si estamos hablando de justicia distributiva fue justicia distributiva cuando escogimos darle el ventilador a este paciente sobre otros que estaban en ese momento y después ya el marco se entró al principialismo fue difícil digamos que no conozco una escala como tal para decir cómo escoger al paciente sobre la justicia distributiva pero en ese momento sí se hizo un abordaje aunque tuvo que ser muy rápido escogiendo quién era el mejor candidato y para las condiciones en las que se encontraban los demás pacientes que eran realmente dos pacientes más eran pacientes que estaban con una patología muy avanzada no solamente por edad sino que eran muy comorbidos y ya estaba muy avanzado el SREA pues la patología pulmonar de esos pacientes y en donde no era proporcional darles el elemento del ventilador este paciente a pesar de las comorbilidades y patologías de base que tenía tenía una calidad de vida aceptable pues para su su forma normal de desempeñarse en la vida diaria y en ese momento sí se habló con la familia y la familia pidió que o sea mostraron que tenía un apoyo social y familiar y aceptaron el ventilador pero realmente para ese momento era el mejor candidato pero una escala como tal no la conozco a mí me parece muy útil eso porque es que el mejor candidato no puede ser visto en aras de la productividad social sino el mejor candidato es aquel que tenga la opción de volverse a recuperar a la sociedad en su rol el que reciba el máximo beneficio porque en un país como el nuestro creo que las posibilidades de entrar a discriminar por cierto tipo de situaciones puede ser muy delicado entonces yo creo que es muy diferente considerar que es que un paciente puede ser muy joven y si no tiene red de apoyo para rehabilitarse en una patología muy grave su pronóstico cambia mucho va a ser un paciente joven con red de apoyo y no estamos hablando de sus capacidades cognitivas sino de realmente del resultado que nosotros podemos entregar en una persona que está enferma en una situación de una pandemia y los desenlaces que se puedan esperar entonces sí tenemos tenemos esta cantidad de cosas y yo creo que el criterio de justicia distributiva ahí toca aclararlo también me parece con la sociedad que creo que tenían algunas expectativas a ratos que no eran alineadas con las expectativas de lo que los profesionales de salud podíamos lograr y ya una vez se encuentra que el paciente sí puede dar un beneficio básicamente entonces nos quedamos con el marco de tratar de conocer lo que es realmente la autonomía del paciente que en este caso era la pregunta más difícil y desde ahí tratar de aclarar si es beneficio o no maleficio la preocupación que me queda sobre el acompañamiento familiar es porque realmente es una duda pragmática no tanto ética cuando una familia que asume el rol de cuidador o de representante de un paciente siente que no fue muy involucrado en la toma de decisiones a veces eso genera dificultades en el proceso de rehabilitación entonces eso como una situación no para la conversación ética sino para la parte asistencial yo creo que no conviene nunca entrar en un conflicto o en un choque grande con las familias aún en situaciones donde se presentan estos dilemas aún donde haya algunas divergencias en la opinión porque finalmente a todos nos interesa es que este paciente le vaya bien y para que le vaya bien no necesita únicamente un tratamiento médico sino lo que se ha mencionado aquí que es lo que pasó posturalmente con él una rehabilitación un cuidado y no podemos coger y imponer una situación a una familia que no está preparada para recibir entonces en este caso me parece que esto es muy importante considerarlo porque toca seguir contando con este grupo de soporte familiar para el resto de rehabilitación de este paciente en reacciones podría preguntarle doctora y a usted al doctor Camargo no sé si alguien cómo lo hacen ustedes si usan este mismo proceso deliberativo o si están también con el principalismo o usan otra estrategia yo creo que el principalismo sigue siendo muy utilizado dentro de la gran práctica clínica sobre todo a nivel de comités de ética porque creo que es una gran fortaleza y que nos entendremos entre pares yo creo que es diferente cuando uno está trabajando supongamos de una consultoría bioética donde uno puede moverse en diferentes marcos éticos a cuando uno tiene que trabajar con un comité donde más o menos el comité tiene que alinearse académicamente entonces yo creo que para ciertos casos como este donde no tengo un gran conflicto supongamos cuando tengo un conflicto muy grande sobre la dignidad de la persona entonces yo diría no, es que sobre la dignidad de la persona el principalismo no es tan útil tendré aquí en otro esquema pero un caso de este que tiene una connotación clínica y que tiene un proceso de autonomía y al buscar el mejor interés del paciente me parece que el principalismo es una ayuda en la que una gran mayoría de profesionales no solamente de la salud pueden dialogar y que ya en situaciones donde uno vea que los dilemas están centrados en otros aspectos supongamos cuando aparece el aspecto de dignidad puntuando de una manera muy fuerte yo sí consideraría venga tenemos que buscar tal vez otro marco ético que nos incluya estas otras miradas pero en unos casos de estos donde todavía tenemos estas herramientas el principalismo nos puede seguir siendo una herramienta útil sobre todo me parece a mí es porque es de fácil acceso para todos es un lenguaje que todavía comprendemos fácilmente y que está muy universal dentro del chip hay instituciones que han tratado de implementar otros modelos y que trabajan con estos modelos deliberativos pero requieren una formación del comité como tal para este proceso entonces por eso digo que no se puede pretender universalizar porque toca básicamente hacer un trabajo de toda la institución y ya sí esto es un entrenamiento diferente y son marcos que obviamente tienen su habilidades tienen su metodología y me parecen muy valiosos a mí este proceso que lo conozco desde España y desde Chile me parece muy útil porque hay un punto que utilizan que es muy fuerte y es el énfasis en el marco de valores del paciente al hacer énfasis en el marco de valores del paciente están cubriendo muchos aspectos de lo que diferentes miradas posturas éticas buscan en el fondo que lo pueden poner con diferentes nombres pero siempre va a haber un cierto interés ahí un utilitarismo extremo no considero que sea el mejor escenario para una deliberación de un comité de bioética asistencial sabemos que en la pandemia había ciertas posturas de un índole de unos criterios máximos de sí tenemos que pensar a la hora de distribuir el recurso el mayor beneficio para la sociedad pero una vez decidido este punto el utilitarismo no sigue teniendo la voz cantante o sea básicamente lo que vamos a considerar es lo que se hizo cuáles son los pacientes que clínicamente tienen posibilidades de beneficiarse de este tratamiento esto es lo que la sociedad nos exigiría en un caso de un recurso escaso en este contexto una vez resuelta esa pregunta si hicimos un análisis y encontramos que este era el paciente que tenía mayor posibilidad no solamente de sobrevivir sino de recuperarse esa respuesta ya está dada y ya sigue entonces es un marco de valores diferente doctor Rubén no sé si tiene algo para decir si de pronto tal vez la experiencia que yo viví con esto de la pandemia fue más de consultoría y no estar dentro de una institución ahora con el caso clínico considero que las instituciones y los comités de ética y el trabajo multidisciplinario fue lo que adoleció en el 90% o 80% de las instituciones en Colombia donde la carga moral y la decisión moral tenía que ser tomada por un médico que muchas veces no tenía eco con las otros del grupo porque no tenían digamos los conceptos claros con respecto a cómo decidir con un paciente cuando se hacían las consultorías una de las situaciones que se veía primero era la parte procedimental que es una de las teorías éticas que se maneja actualmente si nosotros estamos haciendo lo correcto o sea la otra teoría que es la deontológica o sea el deber hacer las cosas correctamente nos proporciona que lo que se hace con el paciente a través del procedimentalismo es lo que la ética nos dice que está dentro de la norma para hacer entonces era lo que nosotros veíamos usted habló primero con la familia yo en ese caso en ese caso yo preguntaría por qué la familia no recibió la información inicialmente antes de que se iniciara todo el proceso porque veo que la información fue posterior a los eventos que se habían suscitado ejemplo en la misma información que en la parte procedimental tendríamos que hacerle al paciente es él puede caer en ventilación mecánica y si cae en ventilación mecánica prolongada posiblemente llega a una tracheostomía si hace una parada cardíaca va a suceder esto esto y esto esa era la información inicial o ese derecho a la información que se pudo haber dado en un momento dado al familiar y evitar de pronto esas discusiones en que la familia decía pues él no quiere a nosotros no nos parece y ahí denota que la información inicial no fue la correcta entonces nosotros que veíamos cuando hacíamos las consultorías primero entramos en todos esos procedos hubo una información clara al comienzo si se le habló sobre una posible parada cardiorrespiratoria se le habló sobre una posible intubación se le habló sobre una posible muerte si si le hicieron primero cánula de alto flujo entraron con prono lo pusieron con sedación etcétera etcétera o sea todos los procedimientos clínicos que nosotros debemos de hacer era lo que permitía la evaluación cuando terminamos la evaluación procedimental lo que veíamos era la parte deontológica que era lo que debíamos hacer nosotros y veíamos también la parte que yo la veo aquí muy clara en este caso que es la ética de la virtud yo veo que los médicos fueron benevolentes que los médicos fueron compasivos que los médicos fueron muy fieles a esa promesa que hemos hecho nosotros de servir hasta el extremo con los pacientes entonces toda esa serie de teorías que nos ayudan a nosotros a analizar el caso desde el punto de vista de de consultoría que tenían que ver desde luego que si hay un comité de ética como la institución que hoy nos presenta el caso pues se obvian y ahí se va uno a los valores a la parte axiológica que es los valores y los juicios morales que se hicieron y a la parte judicialista pero hay otros otras teorías aplicables en este caso que eran las que se veían cuando un médico solo tenía que tomar una decisión así como bien lo dijo la doctora que presentó el caso pues fue o no la doctora Natalia creo que fue fue una decisión colegiada pero cuando no es una decisión colegiada y tiene que venir un bioticista externo a decir qué es lo que tiene que hacer el bioticista lo que va a preguntar es usted ha hecho las cosas bien entonces empecemos a realizar el caso y daban o se daba la orientación que se requería en este momento es lo que puedo aportar en este momento a la discusión muy bien doctor muchas gracias no sé si alguno de los presentes tiene algún comentario o alguna pregunta por acá por el chat no veo nada más no sé si la doctora Samantha o alguien más tiene algo más para aportarnos alguien que haya conocido también del caso la doctora Natalia el doctor Jorge y si no pues creo que quedaríamos cordialmente invitados para la actividad de mañana gracias doctores gracias a todos por su participación muchas gracias muchas gracias muy bien doctora Sela muchas gracias hasta luego muy bien coordenado su caso clínico para mañana el caso clínico va a ser sobre donación y trasplante de órganos para que se vayan preparando todos los que quieran asistir buenas noches gracias